Ahora, estoy tratando de usar este trapeador, está muy raro, ya la cubeta tiene jabón y agua, entonces quiero pensar que se exprime ahí, no lo sé, a ver, oh por Dios, tengo ni idea, uff, ay, ¿ves? te dije que iba a ser muy difícil esto de grabar y tratar de usarlo. Bueno, creo, y, por Dios, este trapeador no debería llamarse trapeador porque no limpia nada, pero bueno, ok, bueno, estoy usándolo, me digo usándolo, entonces, ahorita, esta es la parte más sucia, que es la de la cocina, pero bueno, el chiste es que no se vea todo lo que estaba como embarrado, embarrado porque, pues, no había trapeado porque no sabía cómo usar esta cosa y creo que todavía no lo sé, pero bueno, ahí va, la cocina, que es en realidad la parte que me interesa, la de la cocina, y un poquito acá en la sala comedor, oh por Dios, es muy raro eso, soy pésima grabando, monita, lo siento. Bueno, este, un abrazo, voy a tratar de seguir usando esto, bye.